¡Viva el senso! ¡Viva el senso! ¡Venés cumpleos! ¡Garancho y Zéria! ¡Venés, venés! ¡Venés, venés! Solo por tu amor yo me aboriré Porque mi viejo sabe solita, linda cuando te quiero Y solo por ti y te arrepentiré Y será solo mi cariño por tu querer Porque mi viejo sabe solita, linda cuando te quiero Si tuve el hermano al lado hará tu vivir Y ahora sí, con ti doloros Junto a la casita de mi viejo cholita, linda ¡Viva el senso! ¡Viva el senso! ¡Viva el senso! Solo por tu amor, yo me moriré Porque bien no se ha hecho así la vida cuando te quiero Y solo por ti, quitaremos que Superando luna, 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 luna Porque bien no se ha hecho así la vida cuando te quiero Si yo me lo contaría la vida para que vivieras Ahora sí subí, juntito los dos Con toda la casita de mi viejito chuelita linda Cerro del Marcos de Maricahuasca Solamente con amigos quedaremos nada más Bebeto y Meche, Flavia y Gardín, Carmocho y Celia Y todos los bebidas bien sencios Solamente como amigos quedaremos El amor que existía se terminó Es tu culpa, pues no tratas de darme Y por siempre, todo día de su escena Solo te quise a ti No lo puedo negar Yo no podré querer Yo no podré querer A otra mujer así Solo me quise a ti No lo puedo negar Yo no podré querer A otra mujer así ¡Quemar el kawashi! ¡Esa barzona llanera! ¡Mila manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escúchalo! ¡Ey, mi Ganesina! ¡Vamos a Milano, Italia! Solamente como amigos y el amigo El amor y su historia se quiere que no ¡Escúchalo! ¡Vamos, no trates de negar! ¡Y por siempre, todo tiene su final! Solo me quise a ti No lo puedo negar Yo no voy a querer A otra mujer así Solo me quise a ti No lo puedo negar Yo no voy a querer A otra mujer así ¡Mareka, guaji! ¡Ey! ¡Guaji! ¡Sabor Karen! ¡Princo San Gabriel de María! ¡Ahí estamos en el matrimonio! Y en el divorcio también lo estamos en el... ¡Mareka, guaji! ¡Mareka, guaji!